La selección argentina hizo su debut en la Copa del Mundo. La albiceleste se presentaba con muchas dudas por no tener una buena dinámica de la mano de Jorge Sampaoli, además de no tener definido quién sería el portero ante Islandia. Argentina llegaba como favorita para llevarse el encuentro ante Islandia sin embargo el resultado no fue el esperado por los sudamericanos ya que el partido terminó en empate a un gol por bando. Durante el encuentro los reflectores estaban sobre el astro del Barcelona Lionel Messi, quien es referente del equipo y llegaba presionado después de la gran actuación que había tenido su rival por ver quién es el mejor jugador de la actualidad Cristiano Ronaldo tras anotar un triplete en su partido ante España. Messi no estuvo del todo fino, falló un penal, además de que siempre estuvo presionado por la defensa de Islandia que nunca le dio la libertad al rosarino. Tras el empate las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y los memes castigaron a Argentina. En esta nota, fútbol mundial de Rusia Rusia 2018 empate Argentina Islandia Lionel Messi